Y ese espacio por fin pudo patear el balón. Y lo hizo tan bien que se convirtió en el nuevo héroe de la escuela. Fin. ¡Nula! ¡Nula! Ya casi es hora de irnos. Pero primero retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy. ¡Muy bien! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo adelante! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Baila, baila! ¡Párate! ¡Párate, po! 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 Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta.